Mami, chame la bendición a donde voy siempre escondido Voy pa' la calle a buscarme el millón, los chavos llueven por montón La mujer la tengo de nada, antes no, pero ahora me siento cabrón Lo tengo todo, pero no tengo nada, bebé, si no estoy contigo, yeah A donde voy tú así sabes muy bien que a donde vaya yo te sigo Y si te dejo sola, yeah, yeah, con las ganas de volverte a ver Porque la calle está dura y solo a tu lado me siento bien Y si te dejo sola, yeah, yeah, porque los cosas tengo que mover El punto es una calentura, quiero llegar a casa y que digas todo está bien La calle es una calentura, pero está más caliente tu cintura Me voy o me quedo, me la pones dura, en mi mente impregnada tu figura Tú fanático, tú mi luna y un lunático, un bandido tú me pones bien romántico Mucho culo queriendo desenfocar, pero sé que por las pacas que tengo pa' gastar Y si te dejo sola, yeah, yeah, con las ganas de volverte a ver Porque la calle está dura y solo a tu lado me siento bien Y si te dejo sola, yeah, yeah, porque los cosas tengo que mover El punto es una calentura, quiero llegar a casa y que digas todo está bien Y aunque tus amigas hablen tanto, dicen que no te convengo Soy la causa de ese llanto, soy el malo de tu cuento Pero no saben lo que siento y todo lo que puedo hacer Solo por tenerte cerca y siempre por volverte a ver Y entiendo que te emburece, sé que no está bien Pero sabes que mi vida es tan fácil, no puede ser Tantas que me llamas, pero sé la que me trama Y si me pierden ese mundo, que sea contigo Mami, chame la condición, a donde voy siempre escondido Voy por la calle a buscarme el millón, los chavos llueven por montón La movie la tengo en no, antes no, pero ahora me siento cabrón Lo tengo todo, pero no tengo nada, bebé, si no estoy contigo, yeah A donde voy tú así sabes muy bien que a donde vaya yo te sigo Y si te dejo sola, yeah, con las ganas de volverte a ver Porque la calle está dura y solo a tu lado me siento bien Y si te dejo sola, yeah, porque los cosas tengo que mover El punto es una calentura, quiero llegar a casa y que digas todo está bien Yeah, yeah, Jayler, como te gusta, baby Kenny Fortuner, KF, yo Dani, Dani, KF, la casa Jaluma ve el flow Tu romántico, erótico, dulce y picante Yau, yau, ey Llame el music De la positiva, baby De la positiva, chavos llasa en la que la la conna D Gracias por ver el video